Oh, ¿dónde has encontrado esto? En Ciudad de Halloween. Los vas a necesitar para Navidad, ¿no es así, Santa? Por supuesto. Pero estos son solo algunos de los regalos que me robaron. ¿Le robaron? Oh, Santa. No pensarás que he sido yo. Sigues llevando el traje, según veo. Solo quería estar elegante para la ocasión. Si no me crees, tendremos que averiguar quién lo hizo en realidad. Muy bien. Te lo dejo a ti. Hecho. Sora, Donald, Goofy, nos vamos. ¡Gracias!